Yo creo que la calle, por así decirlo, es una escuela. A ver, yo, yo sé hablar inglés y yo aprendí a hablar inglés en la primaria y se me olvidó. Se te olvidó? Sí, claro. Mi primaria era bilingüe y ahí sabía muy claro. Y luego se me olvidó porque ya en las escuelas que estuve era el inglés básico, cabrón, te enseñaban los colores, güey. No, y además te enseñaban gramática, vocabulario y todo eso, pero no te enseñaban a conversar, güey. Yo empecé a hablar inglés viendo películas en inglés con subtítulos en inglés. Justo. Tuve una novia que vivía en Miami y todo era en inglés. Luego tuve otra novia que era inglesa y todo era en inglés. Entonces me acostumbré a hablar inglés porque conviví con muchas personas que hablaban inglés. O sea, aprendiste a madrazos. Aprendí a madrazos. Al principio no le entendías a la película, pero poquito a poquito agarrabas. Y así aprendí yo a hablar inglés y así con muchas cosas, güey. O sea, a ver, obviamente lo de aduanas y todo ese rollo. Sí, todo, todo tiene un vaya un conocimiento, pero todo eso va cambiando, güey, porque cada año o cada tiempo sacan nuevas regulaciones que tú estudiaste eso hace un chingo de años en, no sé, en industrias, perdón, administración de empresas turísticas o chingadas así que te enseñaron a lo mejor en los ochentas, pero que hoy en día es completamente diferente. Entonces, ¿qué te sirve haberlo estudiado? Los abogados, mi Alex, el buen Slobotsky en la Cotorriza lo dijo. Yo estudié derecho y ahorita como veo el derecho es totalmente diferente hasta en el modo de hacerlo, que él quiso estudiar derecho porque veía suits y veía todas estas series estadounidenses. Sí, de abogados. Sí, que iban y platicaban y argumentaban y azotaban el papel y se dio cuenta que el sistema mexicano no era así, que era todo. Se lo mandaba, se lo checaban y te regresaban una, no sé, cláusula o algo así. Sí, entonces sí tiene sentido eso que dices de que cambia totalmente. Ahora, por ejemplo, en esta película de cómo se llama? La de Leonardo DiCaprio. Atrápame si puedes. No la he visto. Bueno, no te la voy a spoilear, pues, pero vaya, es un estafador, hace diferentes estafas. Pero una de las estafas que quiere hacer es graduarse de quiere tener su título de abogado y el güey se pone a ver películas y se pone a estudiar libros y hace el examen para ser abogado y lo pasa, sabes? Sin haber estudiado la carrera de derecho, solo de leer libros y todo, se mete a hacer el examen y pasa el examen y le dan su certificado de abogado. Y él aprendió solito. Y él aprendió solito, güey, sabes? Vaya, estamos hablando de que son casos de uno en un millón, en diez millones o en un chico. Sí, pero sí, o sea, todo depende para qué lo veas. Pero yo siento que sí puedes conquistar el mundo sin estudiar. Ahora bien, mi Alex, ahorita me acordé y por ejemplo el Chema Gonfi, que le mando un saludote y un abrazo, también en el podcast dijo yo si veo importante la universidad, olvídate del aprendizaje, de las clases, del conocimiento, olvídate de eso, los contactos, la red de contactos que puedes hacer de ey se me atoró esto. Ay, güey, yo tengo un amigo que estuvo en la carrera y le llamas y se ayudan y crecen juntos y se van para arriba juntos. Lo clavamos al principio. Qué tanto valor le das ahí? Crees que también la puedes hacer sin universidad? Yo siento que eso es ya un valor agregado al haber estudiado. Sabes? A mí también me hacían mucho énfasis en eso. Sí, o sea, mi mamá me decía como es que hijo vas a conocer a gente, vas a hacer muchas relaciones, porque a ver si estás estudiando en un entorno a lo mejor de gente pudiente o gente feliz, pues sí, a lo mejor sí vas a hacer muchas relaciones, pero yo todas las relaciones que he hecho han sido fuera de la escuela. Todas y tengo muy buenas relaciones. Es lo que veo, güey. Y tengo muy buenas relaciones con mucha gente de ámbitos de diferentes cosas, güey, sabes? O sea, desde los chefs más cabrones de México, güey, y del mundo hasta gente de otra cosa, güey, hasta los abogados más cabrones y no los conocí yo estando en la escuela. Sabes? Gracias.